Para todos los que están presentes, seamos amigos por siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así como mi compañero y gran colaborador de esta realidad que para todos ustedes, semillita de amor del gran pueblo de Dios. Voy viendo tus maravillas, mi Dios amado, haciéndolo más difícil sobre la tierra, llamando a los rebeldes a ser cristianos. Conviértelos corazones sin hacer guerra. Solo tú puedes hacer, mi Señor, mi Señor, conversión del más vil pecador. Y en esta era de odio y rencor, germinar semillitas de amor. Solo tú puedes hacer, mi Señor, mi Señor, conversión del más vil pecador. En esta era de odio y rencor, germinar semillitas de amor. Sublimes son tus mandatos para el que crees. Amados unos a los otros como señales, por eso conoceréis a aquel que hicieres. Todo esto estoy viviendo, mi Señor, mi Señor, todo esto estoy viviendo tiempos finales. Solo tú puedes hacer, mi Señor, mi Señor, conversión del más vil pecador. En esta era de odio y rencor, germinar semillitas de amor. Solo tú puedes hacer, mi Señor, mi Señor, conversión del más vil pecador. En esta era de odio y rencor, germinar semillitas de amor. Germinar semillitas de amor. ¡Mira a laplayinga! ¡Suscríbete! Mauroımı